¿Qué tal si empezamos con uno de los mejores juegos del Harry Challenge? ¡Sí! ¡Es el juego de las manitas calientes! ¡Eso sí! Ok, este, Valeria, Valeria te va a ayudar a hacer preguntas también y que... Con todo respeto, Javier. Me parece perfecto. ¿Te parece muy bien? Claro que sí. Ahora, explícame cómo es tu juego. Ok, este juego consiste en equipo rosa, equipo azul. Yo voy a poner una situación. Ustedes tienen que correr hacia los tapetes que están aquí abajito si es verdadera la situación o si es falsa. La manita que caiga abajo es la ganadora. Sí, ¿por qué no hacemos un concurso mejor del equipo? ¿Quién habla mejor? ¿La güera o Jessica? ¡Hola, la güera! Puede ser también. Porque, ah, cómo hablan las muchachas. ¡Qué bruto de veros! ¿Qué le parece si empezamos...? Por medio de preguntas, el que sepa la pregunta, inmediatamente sale corriendo para ponerla. Así es. ¿Cierto o falso? ¿Verdadero o falso? ¿La UB de verdadero? Sí. Ok, así que vamos a empezar con la primera participante del día de hoy. El equipo rosa. Ella es la güera Sosa. ¡Sosa! Ponte la mano, güera. Ponte la mano. Y del equipo azul, Mayito. Del equipo azul tenemos a... ¡Ruso! ¡Ruso! ¡Sale ruso! ¡El señor ruso! ¡El señor blanco! Ok. Pónganse de este extremo, por favor, los dos. Equipo rosa, equipo azul. Hacia atrás, güera. Hacia atrás. Me vi ahorita bailando, te lo juro. Muy bien. La primera situación... Dice sí, Mayito. Sí, señor, dígame. ¡Tú puedes, güera! Liz, ojo. No van a correr hasta que yo diga, el Harry Challenge inicia ahora. Exacto. ¡Ay, chiquito! Primero los dos tienen que hacer Give Me Five. ¡Chóquenla! Una vez que terminemos, me prestas esa mano. Le presto todo lo que quieras, señor. Sí, sí, sí la necesito. ¡Ay, ve nomás! ¡Ve nomás! Ok. Liz, Lizondo se hizo la lipo verdadero o falso. Y el Harry Challenge inicia. ¡Hola! ¡Eh! ¡Punto para el equipo rosa! ¡Eh! Ok. ¡Punto para las mujeres!